La aerolínea Boepas Líneas Aéreas ha confirmado la muerte de las 61 personas que viajaban a bordo de un turbohélice ATR-72 que se estrelló cerca de Sao Paulo. El aparato partió desde la ciudad de Cascabel, en el interior del estado de Paraná, con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, cuando se detuvo en el aire y cayó verticalmente sobre un barrio de viviendas llamado Capella. Las autoridades no han detallado aún las causas del accidente, aunque el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil ha asegurado que ya se ha recuperado la caja negra del avión. En vídeos compartidos en las redes sociales puede observarse cómo el aparato gira fuera de control mientras se precipita detrás de un puñado de árboles cerca de casas, seguido de una gran columna de humo negro. Ninguno de los residentes del barrio de viviendas resultó herido, según informaron funcionarios locales. CGTN en español.